¡Ay, mira, mira! ¡Ey, mira, mira! ¡Ey, doctor! Espérame, espérame. En la plaza te haces loco ya. ¿Pues es que tienes miedo? Sí, es que no sé nada. No, no pasa nada. Es la primera vez que me haces. Mira, caes al agua con eso no te hundes. Solo... no. ¡Ah, qué marica! No, aprendes la neta porque va a venir alguien que realmente no va a aguantar. ¡Te va a matar! No, no, yo no sé mentiras. La neta, o sea... Sí, o sea, es culpa... No es culpa mía. No es culpa mía. Aquí con los parzas. ¿Parsas? Parcero, ¿cómo estás? Parcero, ¿cómo estás? Parcero, ¿cómo estás? La luchita. Un camarada colombiano. Un camarada colombiano. Entrevístalo. No, porque va a salir con sus cosas. ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿Y ustedes? Tristes. No, ya es la cara. Efoque, enfoque el paisaje. No, pues es que estoy entrevistando para mientras. Para que entreviste a los colombianos. Bueno. Mucho gusto. ¿De dónde son ustedes? Yo soy del Llano. Del Llano. Del Llano pa'l mundo. Del Llano. ¿Así se llama la ciudad? ¿O es de...? ¿Allá le llaman ciudades, departamentos o cómo es? Departamentos y ciudades. Ah, bueno. Departamento del Meta es allá, ¿no? Departamento del Meta. Pero yo soy de Boyacá. Boyacá. Que come la papita y la yuquita. O sea que ya es más puyiboyacente. Es otra región también que hay en Colombia. Pero suena Boyacá, algo así, ¿verdad? Así se dice. Más o menos, sí. Boyacá. Boyacá, sí. Tienes razón. La gastronomía de Boyacá es una chulada, muy rica. La de los Llano orientales también. Yo soy del departamento del Valle del Cauca. Y está pues también Antioquia. Donde está Medellín, Manizales. Una chulada, una chimba. Cada región tiene su gastronomía y mi respeto para todos. Conozco mucho, pues. En el departamento de Santander también. Muy bueno, muy chimba. Estaba Bucaramanga, pues. Y de puesta también. Para mí, una de las mejores ciudades donde hacen la mejor comida rápida es allá en Bucaramanga. Bucaramanga. Sí. Está súper lejos de mi ciudad. Como dos días en bus. La primera vez que fui, súper lejos. Sí. Pero una chulada. Sí. Muy chingada. No. Y en Cali, está muy buena. O sea que los lugares turísticos, las ciudades especiales serían. Cali es más que todo excéntrico, ¿no? Sí. Está el Valle del Cauca y Antioquia. Son como los más visitados en... Bueno, también Santander. O sea, son muy ciudades. Ciudades grandes. Ciudades muy bonitas. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? En ese momento no me acuerdo, pero son 48 departamentos. El Poder. El ilegalio de salido... Ave, baila, baila, baila. Oh. ¡Vamos! 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 ¿Cómo estuvo todo Merle? Muy bien, muy rico todo, ahumada como siempre, yo coordinando ya comieron todo, las tortillas ahorita pusimos unos elotes para comer los asados con limosita y sal rico, rico o sea que ahorita pusiste los elotes y aquí están los amigos que nos visitan ahora los nuevos los nuevos, los que faltaban estamos documentando todo lo que es la historia de Colombia se une a Guate ¡Hey! ¡Papero! ¡Los guacheneles! ¡Los guacheneles! ¡Los guacheneles! ¡Los guacheneles! ¡Los guacheneles! ¡Toma de jamón de Arno! ¡Privo! 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 Desde Elito hasta Puerto Rico vamos a picar la mano ¡Vamos, vamos! Yo lo voy a ver ¿Primos que? ¡Vamos! ¡Vayan a ver! ¿Por qué? ¿Qué le dicen? Dicen que le prende al doctor. Dicen, pues ayuda ya. Es porque me quitan la panza. Hey, mira, mira. Hey, doctor. Espérame, espérame. A ver, Meli, es la primera vez que vas en un bote. Me da miedo. A ver, Meli, es la primera vez que vas en un bote. Me da miedo. Entra sin miedo al éxito. Me voy a llevar. Ah, pero va a ser ahí, ¿no? Oh, yo pensé que en este. Ah, yo pensé que en este. Ay, qué miedo. ¿Porque a ti es miedo? Sí, es que no sé nada. No, no pasa nada. Mira, caes al agua con eso, no te hundes. Solo, no. No, no hay problema. Si no llevaras eso, sí. Papalito. No, no. No, no. 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 ¡Somos! ¡Guau, guau, le pido el olor de tu perfume! ¡Guau! ¡Ah, güey! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Abra! ¡Ah, qué malica! ¡Ah! ¡Se vienen contentos! ¡Iiih! Jajaja ¡Jajajaja! ya se sabe por qué no llegaron los turistas a los turistas si les gustó se tiraron y vos también te tiraste barbie ¿No te lo habías puesto bien? Aquí estaban sueltos. Ellos tenedme la mano y ahí no me dio la mano. Chaleco no la ha jugado. Creo que ni estaba, ni estaba. No, claro, obvio. No, por eso te digo, o sea, para que aprendan. No, aprende, la neta, porque va a venir alguien que realmente no va a aguantar canacas. ¿Te va a matar? No, yo no sé mentiras, marinas. La neta, o sea... No es culpa de nadie. No es culpa de nadie. A mí me agarró pánico porque ella... Porque no, no es culpa de nadie. No, yo también intenté agarrarla, pero... Yo le dije a él, porque yo quería apoyarme a nadie para calarme. ¿Por qué me la eché a mi toda? No, porque no. Es que es un consejo de mí. O sea, aconseja a los chicos. Pregúntale y sabe nadar. No sabe nadar, pero... Tú sabes que yo soy bien loco. No, nada, nada. Yo entiendo el tiempo. No, pues yo no soy un consejo. No, oye, oye, la mujer. A mí también mi mujer se me tira. ¿Qué haría? Yo le apreté, se alejo a Zayda, pero yo ya no me apreté bien el mío. Zayda, eso lo tiene flujo. Puro accidente. Puro Colombia, mami. Bueno, aquí están discutiendo que se iban a ahogar aquí la parejita. Y pues son accidentes. Así es, pues a mí. Hay que evitarlos, pero no sabe uno. Se pareciera que fuera como hacia atrás y luego hacia adelante. Puras casacas. Puras casacas, dice usted, ¿no? Pero usted tiene que mirar esa al barco. Están discutiendo lo que sucedió cuando andaban en el barco. Que yo ven y acerqué. Ve que se tiraron a medio lago y... Se paniquearon. Pero gracias a Dios no pasó nada más. Que es una pequeña discusión. Alguien para apoyarme en el instalado. Cuando me tiraba, se me echó el agua por las narices, por los oídos. Se me echó el agua por las narices, por los oídos. Se me echó el agua. Se me echó el agua por las narices, por los oídos. Se me echó el agua por las narices. Se me echó el agua por las narices. Yo caí y salí. Pero cuando yo salí, el chaleco me quedó acá. Ahí era donde yo podía asomodarlo. Porque yo salí bien. Después de un chaleco, la estaba ahorcando. Este fue el problema. Este fue el problema. Este fue el problema, que me estaba ahorcando. Por eso yo he buscado a alguien. Para la próxima, uno ya sabe, ¿no? Que uno no puede nadar. Sí, no sabe nadar. Pero nadie puede obligar a nadie a meterse. No, pero están diciendo, ¡eh! No, 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 pero dicen él. Yo no sé nadar, bien. Yo me aviento, porque yo quiero. Porque no hay chaleco. Se ahogó porque quería. No, no se ahogó. No, es que ustedes no entienden. Esta esposa que está ahí, está en pánico. Y yo no sé qué hacer. Sí, claro. No, no, yo sí te entiendo. Sí, pero cuando yo me acomodé. Cuando yo me acomodé. Su reacción, yo la tiro porque... Pero ella también andaba, pues. Está con la mano otra, ella, pues. Pero ella cuando yo me acomodé, le dije que estoy bien. Independientemente, Nadie se amarra de las manos a quien, y nadie obliga a nadie a tirarse nada. ¿Sí me entiendes? Palabras son palabras, y las palabras se las llevan dentro todas. ¿Sí me entiendes? No, pues casi nos llevaron arrastrados de aquí. Que vayamos al bote. No, pero nosotros no nos amarramos de las manos, y los seguimos hallados, sí. Casi que me llevaron. Sí, 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 sí. No, mentira. Sí, sí, nos llevamos arrastrados. No, casi. Hay que ponerte a 25. Ah, mentira. Mentira, mentira, mentira. Una broma. Ay, hueco, te caía el bote. Una risco. Vea el hueco. Buenas casacas traes tú. No. Y el colmo sería haber pagado 25, y se iban a ahogar. No. Hey, Marvin, Marvin, tú y... El sombrero. Hey, yo perdí mis lentes, para mentirme. Y esos lentes, ¿sabes cuánto valen 200? No, tan pendejo que 200. ¿No piensas que te costan 200? No, tan loco, son de aumento. Oh, esos son más caros, entonces. Claro, porque... Son para el sol y tienen aumento. Y dijo él, el viaje regalado, pero te salió caro. Te salió caro. No, no, no. Tengo que comprar uno. No, no, yo reconozco ya lo entendí. Son 50 bolas. Son dos, familia, son dos. Hoy, colecta tú los lentes, ¿sabes? Los pago, mira. Dame esos cinco. ¡Eso! No, no, es fríjese. No, ustedes se han portado una chima conmigo. No, hombre, pues es puro. Ay, tío, ¿te faltan huevos para montarte un barco también? No, a mí me dejaron cuidando a los niños. Si no, no hubieran ido ellos para ahogarse, si era plan con maña. Ya, los niños. Plan con maña. Yo había comprado un seguro. El tío viene aquí a comprar seguro. ¿Y quién es la beneficiaria? ¿Tu sobrino? No, yo. Yo iba a ser... Le iba a dar parte a los niños para que estudiaran. ¿Por qué no lo llevaron? Sí, hombre. ¿Por qué no cumplieron ustedes? Ay. No, pues que todo está relajado. No, perdón. No, perdón. No relajé, pues, como no están en la situación. No, no. Hasta yo me riera. Mira, mira. Perdón. Perdón, perdón. No, yo solo te estoy dando consejo. No, sí, pero perdón. Si alguien no sabe nada, respeto. No, no. O sea, yo no sé, pero se tiraron todos. Patos al agua. Patos al agua. No, yo creo que nadie fuerza nada, pero estás ahí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tírate, tírate! Pero si hubiera aquella, miré que ella estaba buscando el marco. ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, tírate! ¡Ole! ¡Está como cuando la mamá le hice a uno! O sea, que si usted se quedó, también se tira. Pero el parcero me la gusta a mí y me dice que ya... No, tranquila, tranquila. No, no, no. No, se molestó a mi amigo. ¿Se molestó uno? ¿Se molestó uno? Sí, lo molestó uno, güey. Es que... ¿Le tiraste por ahí volado, marica? Sí, yo no sabía ni cómo agarrar las cosas. No, es que yo solo... Mira, yo me tiré, yo salí bien, yo estaba bien. ¡Ey! ¿Pero cómo te le soltaste si tú andabas en las piernas de él, hombre? El chaleco fue que se me subió, entonces ahí yo ya no podía respirar. ¿Para qué ese güey? Ahí tiene, Marvy. Para apoyarme en esa persona y quería acomodarme. El chaleco era lo único que quería. Echale la culpa. Pero yo no podía acomodarme. Sí, claro. ¿Pero quién la mató que tirara? Me lo acomodé y ya estaba bien. Yo le volteaba y le dije que estaba bien. Si hubiera tirado a Zayda, te tiras tú de huevo también. Pues obvio, se tira a tu esposa. No, sí, porque te la tiró primero. Zayda quería tirar, pero decía nada. Ya que me voy a tirar por allá. No, pues no la piensas. Pero, ¿cómo que eso te decía? Está tirándose. Sí, ¿no? No, Marley. Yo sé nadar un poco, pues. Es que a veces me da un poquito de pánico el agua. No, pero ahí no hay para nada. Pero yo le dije, traigo el chaleco y no pasa nada. Yo veo que se me dio. Se va a un tigre de horario. Vamos de acá. De hecho, mara de una. Sí, la otra vez. No, si yo nunca me había ajustado. Lo bueno es que no se ahogó. Está bien. ¿Sabes que Zayda? ¿Por qué nunca? Nunca. ¿Por qué? Ella tenía bien ajustado el chaleco. Estaba bien mediosa. No, la Merlin le ajustó bien el chaleco. No, es que yo le ajusté. Es que él también se tiró mal. No, el chaleco ni estaba aborchado. No, el chaleco ni estaba aborchado. Entonces él cuando se cayó también. Sí, yo pillé esa. Es normal. Estamos ahí diversos, pero... Igual aquí estamos viviendo. No, pero a la hora a la hora, si alguien se hubiera ahogado, usted no hubieran hecho nada. No, yo guardo. Bien. No, si no saben cómo sacar a una persona, no sabían ni cómo llevarla. Y yo les di clases. No, pero... No se sabe salir solo mucho menos con otra persona. No se sabe salir solo mucho menos con otra persona lo va a ayudar. Oiga Zayda, ¿se acuerda que yo les estaba dando clases? ¿Cómo sacar a una persona? Sin saber qué iba a pasar. Y cuando escuché que ella... Ayuda, ayuda. Y yo... Cálmese, cálmate, cálmate. Si, tranquilo, está aquí. Y cuando ya el parcero de tiroides... El mayor, cuando usted se ahoga, usted se desespera. Pero si usted no se desespera, no pasa nada. Usted puede durar todo el día ahí. Pero si usted no se desespera, no pasa nada. ¿Me entiende? Usted se puede coger el chaleco así y hacerlo así. Pero usted va a seguir jugando. ¿Me entiende? Ajá. Porque... El chaleco te va a tener... No va a tener necesidad... Agarra al chiquito. ...de que usted utilice sus manos ni nada. Nada más agarra el chaleco. Pero haz de cuenta que el chaleco tiene que estar bien ajustado. O sea, si no sigues la regla... Si no sigues las normas de que está apretado y bien ajustado... El chaleco puede que se te zase y... Vale la madre. Sí, obvio. Cuando te tiras en el fondo... Esa onda va así. Claro. Se le... Y el chaleco por gravedad se va para arriba. Se le fue de arriba. Si no lo tienes ajustado... ¿Qué tiene Santi? ¿Te sientes mal? Sí, aquello. Ayúdú. ¿Te garante backup Skinny Short. Ayúdú. illa. esto es lo que trae la la bebida diversión y es muy peligroso aquí están los muchachos que la pasaron en el barco a gusto pero también hubo un problemita por ahí vamos a poner aquí porque éste dice bueno cómo está la cosa aquí entonces y yo siempre ¡Oh Dios mío! Oh Dios mío Es primera, segunda y tercera Es primera, segunda y tercera ¡Ah, perro! ¿Cómo te llaman? ¿Aquaman o qué? No te vas a tomar esta agua María, no tomes esta agua ¿O yo? Me duele la barriguita ¿Aquaman? Lo que vamos a hacer ahorita ¿Probar las arepas por primera vez? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la arepita! ¡Mira nomás con pesito! ¡Eso es una arepa que suda! ¡Ay, ay, ay! Agarra una arepita que suda y... ¡Pégala! ¡Que suda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!